¡Rrrrrr Rubik! Mucho cariño, mucho cariño por favor Para Rubik Uno de los héroes más piqueados del torneo, por cierto Así que no es poca cosa la decisión del personaje Veo ahí unos brillitos Veo un caminar complicado también, así que Si le pueden ayudar a subir, por favor Al escenario para que pueda Aparecer aquí con todos nosotros Ahí va Rubik, por cierto Que yo ya no quiero asumir el género Pero hasta ahora hemos tenido mucha participación femenina en cosplay Hasta ahora solo Balanar es un masculino Todos los demás son mujeres Así que quiero creer que la tendencia continúa ¿Por aquí me ves? ¿Me ves? ¿Sí? Vale, está viniendo al paso que puede Por favor, un poquito de paciencia Tranqui, tranqui, no corras No quiero que te caigas Y además viene con uno de los sets más caros del Rubik Este cuesta pasta Este cuesta pasta Y la pregunta es ¿Cómo te llamas? Me llamo Julieta Julieta Y dime Julieta ¿Cuánto tiempo haciendo cosplay? Es mi primera vez Es tu primera vez ¿Pero te has creado una página o algo? No Primera vez, eh Y ya vieron el trabajo Muestra la capita Dale un poquito de señal a la cámara Para que puedan observar Y una pose de Rubik Ahí está Y una frase de Rubik Rubik Cuando lo piquean Y con esta última pose Vamos a escuchar ¿Qué es lo que tiene que decir Nuestro panel de jurados?